Hola, me llamo Alison y hoy les explicaré un libro que se llama MIRMO. La autora es Hiromu Shinozuka. El libro es japonés y se trata sobre unos chicos que van a un instituto y en sus casas hay unos duendes que viven con ellos. Va sobre diferentes capítulos y hoy les explicaré un poco el capítulo 6 que va sobre que hay unos duendes que quieren acabar con MIRMO que es este duende y entonces van y le hacen daño el amor de Kaede que es la dueña de MIRMO. Entonces van y intentan hacerle daño pero no pueden y al final en vez de hacerles daños a ellos le hacen daños a ellos mismos.